Hablamos, ahora vamos a hablar en realidad con Ernesto Flores, que en su momento también fue brigadista, fue voluntario, fue bombero voluntario, trabajaste también como director de emergencias en la municipalidad. Bueno, tenés un currículum bastante extenso. Bienvenido, Ernesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bienvenido, buenos días. Y a la provincia también. Gracias por venir. Bueno, un cambio importante y además un cambio que la gente de alguna manera esperaba, ¿no? Tras lo que ha sido el incidente de los cuatro rescatistas que murieron en el interior trabajando y la polémica que esto ha generado también. ¿Se esperaba usted que lo convoquen a usted para hacerse cargo de la subsecretaría? Bueno, era esperable por el hecho de que ya venimos trabajando en eso, en un instituto de Salta, éramos varios los candidatos, digamos, pero... Usted estaba a cargo de la dirección de emergencias de la municipalidad. He dicho que no era de emergencias, sí. ¿Y trabajaban con defensa civil también en conjunto? Sí, por supuesto. Para casos de la ciudad, ¿no? Claro, en el ámbito del ejido municipal de Salta. Ajá. Bueno, asumiste ayer, y esto ya lo sabías, ¿hace cuánto tiempo? Sí, unas semanas atrás, nada más que lo estuvimos convocados por el ministro Alejandro Cornejo, en el cual estuvimos trabajando en la problemática, digamos, de recomponer, más que nada, esto del organismo de defensa civil. Sí. Yo quiero diferenciar una cosa del organismo de defensa civil y otra cosa, la defensa civil. La defensa civil somos todos, cada uno de nosotros. Le dijimos ayer en algunas notas, el niñito que está en su jardín infante, que aprende, por ejemplo, a evacuar su salita, su seguridad, realizar acciones de prevención, hasta nosotros que estamos en la oficina, en la esquina, en Salta, trabajando, digamos, para el bien de toda la provincia, para no solamente prevenir, sino también actuar, junto con todos los organismos de respuesta que hay en la provincia, ya sean municipales, provinciales o nacionales, para poder lograr solucionar el inconveniente de todo tipo, como esto de Cafayate que estábamos hablando. Bueno, le tocó ingresar en un momento muy delicado para la subsecretaría, porque los familiares de los brigadistas fallecidos, es como que no terminan de estar del todo de acuerdo con el tipo de respuestas que han tenido, tanto desde la subsecretaría como desde el gobierno, ¿no? Usted nos comentaba también que usted fue amigo de uno de los brigadistas muertos. Sí, 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 por supuesto, o sea, mi origen como rescatista del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario, también como brigadista en Defensa Civil hace algunos años, año 87 aproximadamente. Entonces... ¿De cuál de ellos era amigo? De Albarracín. De Albarracín. Por lo tanto, conozco a la familia y nos sentimos tocados todos con todo este tema, estamos todavía bastante tocados, y por eso también una de las tareas también es trabajar con el recurso humano en cuanto a levantar, digamos, el ánimo de la gente en Defensa Civil, el ánimo fue muy afectado, digamos. Ernesto... Quizá el caso, perdón, más criticado, ¿no?, de alguna intervención que haya tenido Defensa Civil en un incidente, quizás esto ha sido lo más criticado. ¿A usted qué opinión le merece el envío de estas cuatro personas a este lugar? ¿Las condiciones en las que fueron enviadas al mismo? Bueno, yo no tengo todos los datos exactos de qué es lo que pasó ese día, cómo fue, cómo fue... La verdad que... ¿Eran chicos preparados? O sea que, bueno, ¿conozco a uno de ellos? Sí, sí, obviamente, sí. El personal de Defensa Civil es preparado como brigadista forestal por la Nación. En la Nación hay un programa federal en el cual se llama Manejo el Fuego, en el cual baja ese programa a todas las provincias. Y, bueno, Salta está incluida, Defensa Civil es el organismo que tiene la brigada, digamos, a cargo, y vienen instructores de la Nación todos los años a instruir al personal. Incluso algunos de ellos, como el Barracín, era uno de los que también instruía a bomberos y otra gente. ¿Sus impresiones que fue un accidente o que es algo que se podría haber evitado? El lugar fue uno de los que fue también hacer la recuperación de los cuerpos y, bueno, es muy difícil saberlo. La verdad que no estar ahí, no sé si vamos a saber alguna vez exactamente qué pasó, pero lo que uno puede apreciar, bueno, fue, me parece, que fueron sorprendidos, porque estaban en dirección de salida del lugar, por lo menos que pudimos ver nosotros, y fueron sorprendidos por algo, me imagino yo, de un tema climático, viento muy fuerte, algo parecido. ¿Eran pocos para el semejante incidente? ¿Eran pocos para pagar semejante? Bueno, no eran los únicos que estaban en el lugar, lo que pasa es que eso tampoco se ve bien, cuáles fueron los movimientos que hicieron, quién salió primero, después, bueno, había otros organismos en el lugar también. ¿Y le va a tocar también a usted ahora, como subsecretario, involucrarse en esto, en este caso? Ya no en el caso, ya no, obviamente, porque justamente el doctor Olacastro sigue trabajando con el tema de los familiares, esa es una de las tareas... ¿En qué lugar queda el doctor Olacastro? Dentro del ámbito del Ministerio. ¿Del Ministerio de Seguridad? De Seguridad, sí. ¿Pero ya no dentro de Defensa Civil? No, Defensa Civil, que ha desvínculado. Ajá. Por eso es que digamos ahora... ¿Y él va a seguir al frente al caso? Claro, él continúa trabajando con lo que resta que dar, o de cerrar, o lo que estuvo trabajando ya con los familiares, y él nexo con el Ministerio, digamos, con los familiares. ¿En el resto qué hay que mejorar en Defensa Civil? Bueno, en Defensa Civil, más que nada, es trabajar, como le digo, por un lado el recurso humano, que está muy caído, digamos, por lo que sucedió. Por otro, vamos a ir viendo también, estamos viendo poco a poco, el tema de lo que hay, de equipamiento, qué estado está, y vamos a ir viendo muchas cosas que van a hacer falta, seguramente. Nunca, nunca, en la emergencia nunca es suficiente todo lo que tenemos. Claro, claro. Siempre faltan recursos, ¿no? Pero, por eso mismo, la idea es llevar a, lograr una tecnificación, una modernización de todo lo que hay. Como ejemplo, podemos dar, o podemos hablar, el propio Ministerio de Seguridad, tiene policía, tiene 9-11, tiene, incorporaron ellos, digamos, una tecnología muy importante, de punta, y Defensa Civil no está totalmente integrado a esa tecnología, que ya está en salto. Y debería. Claro, entonces vamos a ir a trabajar con el tema ese. Ya estuvimos hablando, esta tarde misma tenemos una reunión con la gente ahí, en el comando de operaciones de 9-11, vamos a hacer una tarea justamente de ir coordinando, primero, aparte de presentar a los nuevos funcionarios, que hay algunos cambiados, en la cabeza de los jefes de programa que tenemos, de la parte de mí, para coordinar cómo hacemos con esas decisiones. ¿Qué falencias nota usted? Que dice, mira, me parece que acá, como lo que acaba de mencionar, hay otras áreas, falta gente, falta capacitación, falta preparar a los ligadistas. Bueno, cuando uno incorpora, sobre todo tecnología, seguro la capacitación hace falta. Y después la capacitación operativa es muy importante. Lo que queremos lograr, por ejemplo, es que el personal de la brigada forestal, que ya tiene su capacitación como brigadista común, tenga también una capacitación mayor en el sentido de que ellos puedan ser ellos los instructores. O sea, hay algunos que son instructores, pero es como que necesitamos que todos sean, porque no son muchos tampoco. Entonces, y si queremos cubrir la provincia en la temporada más pesada, digamos, tenemos que apoyarnos, por un lado, en los municipios, que bueno, acá en Capital es como que hemos venido trabajando bastante bien. ¿Falta gente? Pero en el interior es donde falta más. Ajá. ¿En el interior falta más personal? Claro, pero ya depende de cada municipio. O sea, el municipio es autónomo en su jurisdicción. Y bueno, como están viendo en la imagen, hemos trabajado mucho acá en Capital, con Simulacro y demás, en el momento que estaba yo en provincia de emergencia de la municipalidad. Y en interrelación, como ven ustedes, con Defensa Civil. En el interior, los municipios tendrán que hacer algo similar también, digamos, de alguna forma la idea es eso, pero Defensa Civil va a tener que ser el que vaya y lleve a los municipios ese requerimiento, digamos. ¿Va a haber continuidad con lo que se venía haciendo o usted ya empieza a planificar cambios? Hay continuidad, obviamente, porque hay muchos proyectos que se vienen trabajando muy bien y también vamos a generar, seguramente van a surgir algunos cambios, un cambio de rumbo por ahí, no total, pero digamos, como para darle una dirección a los objetivos planteados junto con el ministro. Ernesto, recién hablábamos del interior y que, bueno, hay poco personal y demás. Teniendo en cuenta que el Cafayate hoy en día está viviendo una situación bastante especial, se desbordó, bueno, el río Chucha y, bueno, lamentablemente, ¿qué nos tenés que contar? ¿Cómo están? ¿Cuántas víctimas hay? Sí, bueno, anoche estuvimos hasta la madrugada, digamos, con el tema ese, monitoreando qué iba pasando, momento a momento. Allá, en nuestro referente, aparte del municipio, son bomberos voluntarios, un cuartel que inauguró relativamente poco su nueva infraestructura de Vinicius, digamos, ¿cuántos bomberos voluntarios hay en Cafayate? Hay como cerca de 50, o sea, contando todo, ¿no? Pero el personal operativo hay 30 fácilmente, un cuartel que está manejando muy bien. ¿Está controlada la situación allá? Sí, ya está, ya está, incluso ya está liberado. Hay una familia evacuada. ¿Una familia solamente? Eso surgió a la madrugada, una familia evacuada que se hizo cargo de la intendencia, y por lo tanto, al mismo tiempo están trabajando, inicialmente, obviamente, los bomberos y la policía, pero también trabajaron las máquinas de vialidad de la provincia, liberando el acceso a Cafayate, porque se había cortado, inicialmente. ¿La ruta 68 está cortada o se puede pasar? Actualmente está transitable con precaución, porque están trabajando en la ruta. Sí, 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 sí. Ahora quiero preguntarle, una cosa es cuando llueve y la inundación es con agua sola, y otra cuando es con lodo, con barro. ¿Cómo se trabaja? Me imagino que es más complicado. Es más complicado en el sentido de que, digamos, tiene más fuerza de arrastre, digamos. Claro. Por eso mismo podemos ver algunas imágenes ahí, que hay autos que se atascaron, la gente se mete pensando que va a pasar, y no pasa, por más que tenga una 4x4 con barro, no es tan fácil. Y después queda el lugar tremendo. Claro, y después hay que pasar más, hay que limpiar, bueno, la tarea del después también es complicada. Pero inicialmente, para que las comunicaciones, el traslado, la apertura del camino, ya se hicieron dentro del pueblo, se estuvo trabajando el acceso principalmente, y las calles laterales, incluso el agua pasaba por el propio cuartel de bomberos, que si bien era elevadito, lindo, pero es un barrio que, digamos, creo que la banda de abajo. Y después de ahí, teníamos dos o tres barrios afectados, que son linderos al río. ¿La zona donde está la plaza no llegó el agua hasta ahí? Sí, llegó, sí, llegó, sí, hasta la plaza llegó, sí, sí. Porque el de Borde fue la parte alta, digamos, la parte más alta de Cafayá. O sea que la mayor parte del pueblo estaba bajo agua. Más o menos la mitad, casi. Más o menos la mitad, para que la gente tome dimensión, ¿no? Sí, 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 para tener idea de eso. El pueblo, o la ciudad de Cafayá está entre dos ríos, son de montaña, los ríos de montaña suelen traer así como ves vos, barro, mucho material, sobre todo con lluvia arriba, porque esta lluvia fue más bien arriba. Y si bien llovió algo en la ciudad, fue más bien arriba, y eso fue lo que produjo una avenida importante de agua con barro. ¿Cuándo se va a poder habilitar de vuelta la ruta para que la gente llegue o la gente se vaya? Bueno, actualmente está, digamos, está habilitada, con precaución, como digo, o sea que hay lugar donde están trabajando, hay que pasar despacito. Sí, sí, sí. Y la cosa ya estaría controlada entonces, salvo que vuelva a llover y haya otro desborde. Claro, por suerte, la lluvia dejó de, digamos, de llover, digamos, cuando empezó a anochecer, entonces la noche ya no siguió, digamos, bajando, o sea, siguió bajando el nivel del río. El problema de eso es que el río quedó con sedimentos. Claro. Entonces, si hay otra lluvia importante... ¿Los que dicen que están, tienen luz y agua, los cafayateños, están con luz y agua? Sí, 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 no hubo problema. No hubo problema con eso, solamente daños materiales con respecto a algunos vehículos, en algunas viviendas. Sí, sí, más que nada eso, la gente, esos vehículos que se quedaron, las viviendas, más que nada, y después incluso llovió en San Carlos, en Imaná, pero no generó mayores incógnitos. ¿Cuál es la precaución que tiene que tener la gente cuando pasa esto, no? Cuando no solamente es agua, sino también lodo, o sea, que... Principalmente de alejarse de esa corriente, o sea, es como si fuera una corriente, igual que si fuera de agua, pero... Más pesada, como que te lleva. Más pesada, más fuerte, claro. Sí, sí, sí. Más complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Ernesto, agradecerle por acompañarnos en la mañana de hoy, desearle éxitos. Me toca un área bastante particular, porque Defensa Civil es un área que trabaja en incidentes como los de este tipo, con inundaciones, anegamientos y demás. Así que, bueno, mucha suerte en esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias a ustedes, y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Saludamos a Noemí.